Estamos lanzando las exposiciones Punto NK y Nogoyao Victoria, es la primera que hacemos en todo el país, así que estamos muy orgullosos y muy contentos de poder compartir este momento con nuestros distribuidores y con los productores, por supuesto. ¿Por qué se da la elección de la provincia de Entre Ríos puntualmente para dar este puntapié inicial? Se da básicamente por dos motivos, uno por la importancia del maíz que tiene la provincia de Entre Ríos, es histórico, nosotros tenemos una presencia también importante como NK en esta zona y además también porque es, digamos, la primera zona que empieza a sembrar maíz en la Argentina, o sea que tiene una importancia doble, ¿no? ¿Por qué la elección de NK para una compañía como Singenta, por ejemplo? Bueno, NK es una marca que es muy familiar para Singenta, es la marca que tenía Singenta, es más, hace 135 años y creemos que con este nuevo enfoque y foco en el negocio de semillas era importante volver a tener la marca NK que es un símbolo de la innovación y de la semilla de calidad en Argentina, ¿no? Y hoy con un programa de investigación y desarrollo realmente muy avanzado. Sí, estamos realmente invirtiendo muy fuerte, venimos haciéndolo, pero estamos redoblándolo este año en generar productos, generar innovación como pudieron ver acá, en biotecnología también, lo venimos haciendo y lo vamos a continuar haciendo, o sea que estamos realmente apostando muy fuerte al negocio de semillas en Argentina. En lo que se ha desarrollado esta jornada, ¿cómo ha visto el interés tanto de productores y técnicos en estos días? Ha sido muy interesante, un punto importante en lo que valga la redundancia.nk es que no solamente estamos mostrando genética, que si la tenemos, sino también genética con manejo y con tecnología, ¿no? Entonces estamos innovando en la manera de presentar, digamos, y de compartir la información y los técnicos, la verdad, y los productores están muy contentos por los comentarios que nos hicieron, básicamente porque estamos mostrando manejo con densidades, estamos buscando ayudar al productor a mejorar su negocio, y obviamente que el productor está contento de que estemos trabajando de esta manera. Hoy se comienza aquí, ¿y durante cuánto tiempo más y cuántas localidades se hacen estas exposiciones? Los puntos NK hay 10 a nivel país, arrancamos, como dices bien, en Entre Ríos hoy, vamos a estar trabajando, o vamos a estar teniendo reuniones durante todo febrero y todo marzo, y hasta incluso vamos a llegar a mayo, en las que son la zona norte, porque obviamente que depende de la evolución del ciclo de cultivo, entonces en lo que es Tucumán, que sería la última localidad, vamos a llegar más o menos para mayo.